Soy Mel, por cierto. Tommy. Es mi hermano. Joel. Actuáis como si no os conocierais. Os conocen. ¡No! ¡Por el otro! Nora. ¿Todo bien? Está cao. Ponedlo en la pared. ¡Tommy! ¡Sortadme! ¡Sortadme! ¡Puta madre! Joel. Miller. ¿Quién eres? Adivina. ¿Por qué no sueltas lo que tengas ensayado y acabaste una vez? ¡Haced un torniquete! ¡Vamos! ¡No te muevas, joder! ¡Puta! ¡Mierda! 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 ¡Apartaos! ¡Eres un viejo estúpido! ¡Eres un viejo estúpido! ¡No podrás salir por patas! ¡No! 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 ¡No se muevan! ¡Soltadme! ¡Las manos! ¿Qué más soltéis, joder? ¡Zorra! ¡Ya está! ¡Mira, ya está! ¿Vale? ¡Suelta! ¡Os voy a matar! ¿Qué ocurre? ¡Soltadlo! ¿Quién es? ¡Soltadlo! Se ha colado. ¿Por qué no estáis apostados fuera? No creíamos que viniera nadie. ¿Y qué esperabais? Salgamos de aquí antes de que vengan todos. Se acabó. Queremos lo mismo, ¿no? Acaba. Ya. ¡Joel! ¡Levanta! ¡Joder, levanta! ¡Por favor, no! ¡Por favor, no lo hagas! ¡Levántate, por favor! ¡No! ¡Pobre tetejo! ¡No! ¡Ay, matale, joder! ¡No! 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 ¡Eli! ¡Eli! ¡Madre mía! ¡Eli! 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 Lo siento. ¡Jesse! ¡Están aquí abajo! ¡No! 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 ¡No!